El Espíritu Santo te da poder, te despierta, te aviva, te da fortaleza Dice la palabra y la tierra estaba desordenada y vacía Parece que hubo un caos Génesis 1.1, Berechi 1.1 En el principio creó el Señor los cielos y la tierra Que tremendo, ¿no? Todo lo que hace el Eterno lo hace perfecto Usted cuando el Eterno lo hizo, lo hizo bonito y mire como se ha vuelto de feo ¿Si o no? Pero el Eterno no lo hizo así a usted Y dice la palabra en el verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Es como cuando la negra está Barriendo y brillando el piso y alguien viene y se lo desordena El Eterno hace cosas buenas El diablo las desordena El Eterno hace cosas lindas Satanás viene y las desordena Él es el que trae el caos El que mueve el pecado, la iniquidad, la maldad Y trae el vacío, trae las tinieblas, trae el desorden Donde hay desorden no está el Señor Donde hay vacíos no está el Señor Los demonios llegan donde hay tinieblas Donde hay desorden y donde hay vacíos ¿Por qué la niña cae en fornicación? ¿Por qué la niña tenía un vacío en su corazón y de cualquier tonto se enamoró? Porque una mujer con vacíos Es como cuando uno no tiene carro De cualquier cosa se enamora ¿Sí o no? ¿Cierto que cuando alguien no tiene carro Cualquier Volkswagen le parece bonito? Diga conmigo vacíos Hay muchos de ustedes que todavía tienen vacíos Yo tenía muchísimos Yo tenía muchos vacíos Tenía ausencia de amor Ausencia de afecto Tenía carencia de amor Fue un niño disfuncional Entonces Satanás me atrapó y me llevó a las drogas Me acomplejó Porque donde hay un vacío Y hay ignorancia Satanás se afianza Y crea un resentido Crea una persona enferma y disfuncional Pero dice la palabra Y el Espíritu Santo Se movía sobre las aguas ¿Quién fue el que vino a ordenar el universo? ¿Quién es el que va a ordenar tu vida? ¿Quién es el que le va a dar consuelo a una mujer que pierde el marido? ¿Quién es el que le va a dar fortaleza a alguien que pierde un ser querido? ¿Quién es el que va a consolar a alguien que tiene hambre? Que tiene deseo de ser alguien y de pronto no puede ¿Quién es el que le puede ayudar? Nada menos que el Espíritu Santo Él se está moviendo Él está gravitando Él se está moviendo encima de ti Esperando que tú le abras la puerta Y este Espíritu Santo trajo vida Trajo orden y trajo luz Diga conmigo Trajo vida Trajo orden Y trajo luz El Espíritu Santo Tiene el poder Que uno no tiene para poder cambiar Ustedes ya saben El problema De ambivalencia que tenía Pablo Que quería ser bueno Y no podía Yo quería ser bueno y no podía Yo quería dejar ciertas cosas y no podía Porque mi fuerza de voluntad estaba cautiva Mi espíritu estaba cautivo Mi vida estaba cautiva Había perdido la fuerza Y la concupiscencia, la iniquidad, la carne dominaba mi vida A mí me decían en la iglesia El Siete Mesinos Porque en marzo yo me reconciliaba con el Señor Y en diciembre me descarriaba ¿A cuánto no les pasa eso? Salen de una noche de gloria Motivados Y terminan en una discoteca Terminan tomando Terminan en un burdel Terminan haciendo cosas Que no tenían por qué hacer Así era yo Así era yo Era ambivalente No me podía afirmar Las pasiones juveniles La masturbación La fornicación La marihuana Los estereotipos Que el mundo me había creado alrededor Peter Franton Virus Púrpura La carrera del zorro Aló Rubén Blades Juanito Alimaña Toda la música De mi entorno Yo me puedo acordar De la música mía Camilo Manrique Falleció Plantación Adentro Cámara Camilo Manrique Falleció Esa es la generación mía Por la vieja esquina Del bar Del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbado Que tienen los bravos A caminar Aló ¿Cuántos se acuerdan De Juanito Alimaña? Ah ese era yo Que tenía mucha maña Peter Franton Púrpura Kiss Yo alcancé a usar Las ombligueras Los machotes altos Imagínense Yo parecía un escarabajo Y con esos machotes Altos en Guaymaral Y con unos ombligueras Acá A mí me perseguían Los homosexuales Me enamoraban De mí El primer tabaco Marihuana Me lo fumé Cerca de la licorera Criado en Guaymaral Con muchas pasiones Con muchos vacíos Aquí está mi papá Y mi mamá Eso afectó mucho Lamentablemente Mi papá Se fue de casa Tendrá sus motivos Para hacerlo No lo puedo condenar No lo puedo juzgar Yo creo que ya El Señor lo perdonó Y está aquí Escuchándome La predicación Pero Dígame ¿Por qué pecado Yo no pasé? Me faltó ser homosexual Y no hice Ni siquiera El curso Aló Pero yo Prove drogas Yo anduve En el mundo bajo Y nada me llenó Seguía siendo Un muchacho vacío Fui a la iglesia Pero todavía No había tenido Un encuentro verdadero Con el Espíritu Santo Todavía No había tenido Una liberación A fondo Con el Espíritu Santo Yo me acuerdo Que el Espíritu Santo Me dijo una vez ¿Sabe por qué Tú no me puedes servir? Yo sé que tú me amas Me dijo así el Señor Pero tú no me puedes servir Porque tú arrastras Maldiciones De tu papá De tu mamá Y de tus ancestros Y le dije Señor ¿Y cómo hago Para tumbarlas? Le dijo El Espíritu mío Lo puede hacer Porque Él es Espíritu Santo Y fuego Y me metí Once días De ayuno A buscar Al Espíritu Santo ¿Se acuerda mami? Que comía pura ensalada Nada más Y yo le decía Espíritu Santo Cámbiame Cámbiame Transformame Duré once días Botando gargajos En el baño Y me limpió El Espíritu Santo Sudaba Como un caballo Tenía demonios De fornicación De adulterio De robo De estafa De masturbación De la calle Me acostaba mucho Con prostitutas Antes no me dio Un sida Antes no llevé El sida A la casa ¿Cuántos aplauden Al Señor? Misericordia Pero ¿Quién me cambió? La persona Que les estoy presentando En esta noche Recibiréis Poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos Aló Cuando usted Experimenta El Espíritu Santo Usted se vuelve Testigo de Él Usted a todo mundo Le quiere hablar de Él Porque Este Espíritu Santo Tiene poder Tiene dones El día Que tú Conozcas Al Espíritu Santo Tu vida Va a ser Revolucionada Tu vida Va a ser Cambiada Vas a pasar A un nivel Sobrenatural Y vas a Tener Experiencias De gloria Con Él ¿Cuántos le alaban? Diga conmigo El poder Del Espíritu Santo ¿Quién fue el que nos trajo El poder del Espíritu Santo? Yeshua El primer Adán Falló Hay una parte De usted Que es débil Hay una parte De usted Que falla Que sucumbe Que colapsa Pero si usted Tiene el Espíritu Santo Y usted se deja Ungir con Él Usted vence al diablo Y usted va a decir Como Pablo Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Porque el Espíritu Santo Pone una coraza Pone una cobertura El Espíritu Santo Te da poder Te despierta Te aviva Te da fortaleza Ustedes algunos Han experimentado Lo que es el bautismo De fuego A ver Los que están durmiendo Aplaudan al Señor Les hace falta El bautismo De fuego Yo me acuerdo Yo me acuerdo Mire El día que el Espíritu Santo Venga sobre usted Aquí nadie se va a dormir Porque el Espíritu Santo Donde está el Espíritu Santo Hay libertad Donde está el Espíritu Santo Hay fuego Donde está el Espíritu Santo Hay poder Yo me acuerdo Que cuando tenía 15 años Yo estaba viendo Una película De un evangelista De Gigi Avila Sobre la campaña Que hizo en Ecuador En los años 75 Yo estaba llorando Porque yo nunca había visto Que un paralítico Se levantara Y yo dije Señor Yo quiero que tú me uses ¿Cuántos quieren ¿Cuántos desean Que el Señor los use? Ese amén Fue bien gomelo Amén ¿Cuántos quieren Que el Señor los use? Amén Y yo me acuerdo Que me entraron Unas ganas De llorar Y llorar Y llorar Y yo no podía Contenerme Lloraba Y lloraba En Guaymaral Y lloraba Y lloraba En la calle Y vino un ángel Y puso la mano Sobre mí Y me entró Un fuego Y ese fuego Todavía lo siento En esta noche Recibió un llamado Recibió una unción Recibió un poder Yo me acuerdo Cuando el Eterno Bautizó a Nancy En fuego Nancy venía De una estructura Religiosa Muy cerrada Que son los Adventistas Donde ni siquiera Aplauden En la última Reforma Que hicieron Los Adventistas Consideraron Que ya el aplaudir No era pecado Imagínese Y yo me acuerdo Que una vez Nancy Yo le hablaba A ella Del fuego Del Espíritu Santo Yo le hablaba A ella Del hablar En lenguas ¿Cuántos Hablan en lenguas? Que bonito Hablar de ese tema Eso ya no se habla En las iglesias Y eso es lo que quema Eso es lo que purifica Eso es lo que necesitamos Una doble unción Un doble poder Un doble revestimiento De fuego Hay una unción Un sello Que es para salvación Es cuando el Espíritu Te toca para ser salvo Para que vengas Al Mesías A Cristo Que me entiendan mejor Y hay otra unción Que el Espíritu Da para santificarte Y hay otra unción Que el Espíritu Te da Para liberarte Y hay otra unción Que el Espíritu Te da Para ungirte Para el ministerio Y hay otra unción Que el Espíritu Te da Para que tenga Dones Sobrenaturales Y hay otra unción Que el Espíritu Te da Para desarrollar Un apostolado O un ministerio Por eso David tuvo Tres unciones Una Cuando estaba Chico Después Recibió Otra en Hebrón Y por último Recibió Otra En Chilo Y comenzó A reinar ¿Cuántos aplauden Su nombre? Son etapas Ustedes conocieron El judaísmo Y se murieron ¿Estamos o no Estamos de acuerdo? Se enamoraron Más del rito Se enamoraron Más de las costumbres Hebreas Se enterraron Se durmieron Y no dejaron Dejaron que el Espíritu Santo Siguiera actuar Actuando en sus vidas Aló Diga conmigo El bautismo De fuego Cuando viene Cuando viene el bautismo De fuego Sobre tu vida Tu vida Es revolucionada Tu vida Cambia Tu vida Pasa a otro nivel Aló ¿Cuántos están dispuestos En esta noche? A tener un encuentro Con el Espíritu Santo ¿Cuántos le alaban? ¿Quién es el que trae La transformación? Los frutos Yeshua nos trae La salvación Nos perdona Pero el que nos trae El cambio Es el Espíritu Santo Por eso Pablo dijo Yo no le pude Hablarles a ustedes Como espirituales Sino como a carnales ¿Quién es el que es carnal? El que recibe a Jesucristo Le pide perdón Por sus pecados Pero sigue en la carne ¿Me está entendiendo hermano? Que sigue en la carne Sigue andando En la sobra de la carne Entonces diga conmigo Es un hombre carnal ¿Por qué es el hombre carnal? Porque no busca La llenura Del Espíritu Santo Y Nancy Yo me acuerdo Que la vida de ella Fue tocada en Bogotá Estábamos en una charla Ahí Estábamos platicando Y de pronto Empezó a hablar en lenguas Su lengua Se le volvió Como una pelota Y empezó a Su camarabacataraba Cuando yo lo vi Que estaba hablando lenguas Cuando se aploden al Señor El Señor El Señor empezó a tocarla Porque ella iba a ser La esposa de un líder La esposa de un rabino Y tenía que ponerla Y tenía que ponerla Al mismo nivel De él No podía dejarla atrás Jesúa Jesús antes de ir a pasar Por el desierto Por el desierto Fue ungido con el Espíritu Santo Tú no puedes pasar las pruebas Si no tienes la unción Si no tienes la unción Por eso algunos se van De la congregación Por eso algunos empiezan A mirar defectos En la congregación Y se desaniman ¿Sabe por qué? Porque no son espirituales No tienen la unción Del Espíritu Santo Pero cuando tú eres ungido Tú pasas la prueba Tú peleas con el diablo Y lo vences Porque el que está en ti Es más poderoso Que el que está en el mundo ¿Cuántos alaban? Oigan Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Contra la carne Si tú tienes el Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a matar Toda la carne Dentro de ti Y si tú estás Bajo la soberanía De la carne Ella no va a querer Nada Que tenga Que ver Con el Espíritu Santo Porque los dos Son incompatibles Y tú vas a escoger En esta noche ¿Con quién te vas a ir? ¿Con la carne O con el Espíritu? Pero si sois guiados Por el Espíritu No estás bajo leyes Y manifiestas Son las obras de la carne Que son ¿Qué? Adulterio ¿Adulterio? ¿Por qué te baila el ojo? ¿Por qué te gusta ¿Por qué te gusta la pornografía? ¿Por qué te gusta? El sexo sucio Fornicación Inmundicia La exhibia Porque hay personas Que son esclavas de la carne De la pornografía De las aberraciones sexuales Porque no son guiados Por el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Tú le entregas tu vida Él mata Él controla Él somete Él quema Todo el sexo sucio Y pone un sexo limpio Que lo puedas disfrutar En pareja Con tu cónyuge Legalmente Legalmente casado Porque honroso Es el matrimonio Sin Y el lecho Sin mansilla ¿Cuántos aplauden En el nombre El Eterno? Ay Es que no puedo Dejar de fornicar Ay Es que no puedo Dejar de ver Pornografía Porque esa área No se la ha dejado El Espíritu Santo Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Santo ¿Cómo están de borracheras? ¿Cómo están de moda Ahora las borracheras Mesiánicas? Ahora hay guaraperos Mesiánicos También Aló Se metió el diablo En las congregaciones Mesiánicas Ahora se volvieron Como chupito Chabay chelón Hermano Barujas Toda esa gente Que jarta Aguaro Que Toda esa gente Que chupa Cerveza Que jarta Aguaro Que se emborracha Que bailan Esa gente Todavía no ha tenido Un encuentro Verdadero Con el Espíritu Santo Porque una de las cosas Que hace el Espíritu Santo En la vida De un hombre Es quitarle la borrachera ¿Sí o no? Hermano Ascanio Dele un aplauso Dele un aplauso al Eterno Bien fuerte Hermano Ascanio Eso Vamos Pero usted se volvió Mesiánico Y ahora le gusta Y ahora le gusta Jartar Y dijo Pablo Lo comenzaron Por el Espíritu Porque cuando eran Evangélicos Eran santos Y ahora se volvieron Mesiánicos Y terminaron En la carne Aló ¿A cuánto les está Hablando el Señor? Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas O sea que hay más Pero la tinta No le alcanzó Con el papel Acerca de las cuales Os amonesto Como ya lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De los cielos ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Imagínense En la Nueva Jerusalén Un montón de borrachos Gobernando con el machía Imagínense En el reino Mesiánico Un montón de Mesiánicos Homosexuales Gobernando con el machía Dice la palabra Que los perros Estarán fuera Nosotros Nos estamos Preparando Para el modelo Mesiánico Del reino Que el eterno Va a traer Nosotros Somos La reserva Moral Del mundo Del nuevo Orden Que va a venir Sobre la tierra Y si eres un borracho Si eres un adultero Si te pegas Una borrachera Si te ven Bailando En una discoteca Si te ven Fumando Si te ven Jartando Si te ven Robando Si te ven Haciendo Cosas Malas Que puede Pensar La gente De ti Brother Que puede Pensar La gente De ti Que puede Pensar La gente De ti Que puede Pensar Aló Cuando el mundo Está esperando Está esperando Que se manifiesten Los hijos Del eterno Aló Diga Nosotros Somos La reserva Moral Dice la palabra Que si el azar Pierde su sabor Para que sirve No sirve Sino para ser Pisoteada No pierda Su sabor Hermano Mantenga La sazón Manténgase Santo Manténgase Lleno Del Espíritu Santo Manténgase Buscándolo Todos los días Diciéndole Espíritu Santo Límpiame Espíritu Santo Purifícame Purifica Mis labios Purifica Mis ojos Purifica Mis pensamientos Purifica Mi sexo Purifica Mis emociones Purifica Mi vista Purifica Mis oídos Purifica Mis manos Porque quiero Tener Una Relación Contigo Las 24 Horas Y quiero Vivir En victoria Tener al Espíritu Santo No es algo Aburridor Es una Experiencia Linda Déjese Tocar Por el Déjese Tocar Abra Su corazón Abra Su vida Dele su Vida Hoy al Espíritu Santo Dice La palabra Que el Espíritu Santo Nos anhela Pero Él no puede Pasar Por encima De tu Voluntad María Isabel Él no puede Pasar Por encima De tu De tu Libre Albedrío Si tú En esta Noche Te dispones Si tú En esta Noche Haces un Esfuerzo Y te Levantas Y abres Y abres Y abres tu Corazón El Espíritu Santo Te da El bautismo De fuego El Espíritu Santo Te reviste El Espíritu Santo Te da Dones Vamos a Seguir Hablando El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te va A levantar Y vas a Tener Visiones Vas a Soñar Sueños Vas a Tener Experiencias Grandes Y maravillosas Con él Cuantos Alaban Al Padre Cuantos Le alaban Diga Conmigo Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Aló Cuantos Están Dispuestos A dejarse Tocar En esta Noche Yo sé Que es Tarde Yo sé Que alguno Tiene Sueño Yo me Acuerdo Que cuando Yo Fui bautizado En el Espíritu Santo Yo estaba Durmiendo Así como Marisabel Ascanio Y Mi mamá Y Gerardo Tenía Tres hermanos Que tenían La misma Unción De sueño Estábamos En una Vigilia Ya habíamos Pasado No había Pasado Nada Y una Chica Me dijo Canónigo Vuelva Otra vez Pase Al altar Y volví Pasé Venciéndose Venciendo El sueño Venciendo El cansancio Hoy El eterno No pide Que tú Le sacrifiques Animales Sabe Que el eterno Te está pidiendo Que le sacrifiques Tu voluntad Que le sacrifiques Tu sueño Si no tiene Ganas Dígale a la carne Me voy a sacrificar Pero en esta noche Quiero sentir La presencia Quiero sentir Quiero sentir El fuego Quiero sentir El calor Quiero sentir La llenura Quiero sentir La unción Quiero sentir Los ríos De agua De vida Quiero sentir Su presencia Quiero sentir Su gozo Quiero sentir Su poder Quiero sentir Sus dones Quiero sentir Las lenguas El fuego Que da el espíritu La llenura La llenura La llenura La llenura La llenura La llenura Quiero ser